¿Qué entendemos por un compuesto carbonílico? ¿Qué entendemos por un compuesto carbonílico? Cetonas, siempre y cuando R1 y R2 sean igual a carbono, R1 y R2 tienen que ser carbono, eso es una cetona. Entonces tenemos aldeídos, esto sería un aldeído, esto sería una cetona, podemos tener también un éster, no confundir con un éter, sería un éster. Podemos tener también, siempre y cuando acá R1 y R2 sean, bueno aquí si somos bien puristas ya, R1 puede ser hidrógeno o carbono, R2 puede ser solo carbono. ¿Por qué? Porque si R2 es un protón, estamos ante un ácido carboxílico. Y acá bueno, R1 puede ser tanto hidrógeno como carbono. Podemos tener también el grupo carbonílico como amida. No amida, sino que amida, ¿ok? Nitrógeno, R2, R3. Y aquí R1 a R3 puede ser hidrógeno o carbono, esto sería una amida. Amida. Entre otros. Ok, entonces, desde el punto de vista de la variabilidad, da origen a una amplia cantidad de grupos funcionales y varios otros que ustedes van a ver. Como cuando se forma, por ejemplo, un anídrido, cuando se forma un fosfato de asilo, cuando se forma un tío éster, etc. Bueno, todos esos grupos funcionales, varios de ellos lo encuentran en tablas de grupos funcionales. A mí no me interesa que solamente se sepan de memoria el nombre, sino que vamos a ver ahora cuál es la reactividad química de estos grupos. Y dijimos que desde el punto de vista electrónico constituyen un dipolo. Tenemos, por lo tanto, una fuerte polarización. Esto sería un dipolo. Eso significa que vamos a tener una fuerte concentración de carga negativa sobre el oxígeno y una fuerte concentración de carga positiva en el carbono carbonílico. Por otra parte, otra particularidad de este grupo es que presenta resonancia. El par electrónico pi se puede mover hacia el oxígeno. Y por lo tanto, vamos a generar una estructura resonante donde queda en evidencia por qué es un dipolo fuerte. Es un dipolo fuerte porque está, además, potenciado por una resonancia que deja acá una carga negativa y acá en el carbono una carga positiva. Desde el punto de vista de la reactividad, o sea, de las reacciones que puede sufrir el carbono carbonílico, es evidente a partir de este pequeño análisis electrónico que el oxígeno puede actuar como nucleófilo y, por lo tanto, puede atacar a electrófilos. Por otra parte, el carbono carbonílico, el carbono con carga más uno puede ser atacado por nucleófilos. Vemos, así, una doble reactividad en el mismo centro carbonílico. ¿Es esa la única reactividad que un carbonílo puede experimentar? Al menos desde el punto de vista netamente carbono-oxígeno, sí. Pero ahora desde el punto de vista global, las posiciones alfa también pueden estar sometidas a algún tipo de reactividad. Me explico, ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso particular de compuestos carbonílicos que tienen carbonos con hidrógeno adyacentes a él? Las posiciones adyacentes se llaman posiciones alfa, tanto para la derecha como para la izquierda. Posiciones alfa respecto al centro carbonílico que tenemos ahí. Dado el efecto inductivo, aquí tenemos un fuerte efecto inductivo. Ocurre que los hidrógenos en alfa están fuertemente polarizados, tienen un delta más por el efecto inductivo del grupo carbonilo. Por lo tanto, podemos decir que desde el punto de vista de la energía del enlace, ese enlace carbono-hidrógeno es un enlace más débil que cuando no hay carbonilo. Y si ese enlace es más débil, eso quiere decir que dicho protón lo podemos sacar con una base. Entonces, cuando uno aplica aquí una base, y cuando hablamos de base me refiero a una base fuerte, como por ejemplo, ¿qué? Hidróxido de potasio, como por ejemplo hidrógeno de sodio, entre otros. También los alcóxidos son bases fuertes. Una base fuerte lo que puede hacer es tomar el protón y formar sobre este carbono un anión. Por lo tanto, tendríamos que fruto de esa captura vamos a generar un carbañón con carga negativa. Y dicho carbañón tiene la particularidad que se puede estabilizar por resonancia. Muy interesante porque eso explica la acidez de dicho hidrógeno llamado el hidrógeno alfa. Entonces, aquí estamos explicando otra reactividad adicional de los compuestos carbonílicos. Y esta reactividad adicional es que los carbonos pueden perder el hidrógeno alfa. Basta que un carbono tenga un protón en posición alfa para que pueda ser sustraído por una base fuerte. Ahora, este proceso, sin embargo, es regido por un valor de pk su a de aproximadamente 20 a 25. En ese rango tenemos el valor de pk su a, química general, recordar pk su a. El pk su a de este protón es de 20 a 25. O sea, es un protón, desde el punto de vista cívico, poco ácido. Porque un ácido carboxílico, por ejemplo, tiene un pk su a de 5. Recuerden que a menor pk su a, mayor acidez. El ácido carboxílico promedio tiene un pk su a de 5. Por lo tanto, ahí para que lo tengan en mente, el ácido carboxílico. ¿Qué ácido carboxílico conocen ustedes? El ácido acético. Componente clave del vinagre, por ejemplo. Ya es un ácido, un ácido carboxílico. Y tiene un pk su a de 5. Esto tiene 20 a 25. O sea, no es cierto, si lo restamos de 20 serían 15. Serían 100.000 millones de veces menos ácido. ¿Lo ven? 100.000 millones de veces menos ácido. Muy bien. Habiendo entendido esto, ahora podemos ir profundizando de la parte netamente de la reactividad. ¿Ok? De la reactividad química. Y vamos a ver algunas reacciones que nos van a permitir comprender la reactividad de los carbohidratos y de las proteínas. Así que, por favor, anoten como título. Reacciones de adición nucleofílica. Estas son súper importantes las reacciones de adición nucleofílica. Así que presten mucha atención porque estas son las más importantes de las que tenemos que ver de carbonilo. Si entienden esto, van a poder entender, yo diría, casi toda la química de los carbohidratos. Así que de esto no se van a desprender tan rápidamente, sino que les va a seguir hasta incluso bioquímica. Así que no es de desechar. Como ustedes pueden ver, todo lo que hemos visto en este curso siempre ha sido con un enfoque de que sirva en biomoléculas y en bioquímica. Cuando hablamos de adiciones nucleofílicas nos referimos a lo siguiente. Nos referimos a cualquier reacción en que el compuesto carbonilo sufre el ataque de un nucleófilo. El nucleófilo puede atacar y formarse de esa manera un nucleófilo adicionado. No voy a hacer menciones todavía a las cargas porque aquí puede pasar muchas cosas. Si lo dibujamos así claramente el oxígeno estaría cargado. Entonces, como podemos ver, en una adición nucleofílica lo que ocurre es que se forma un carbono tetraédrico. Tenemos, por lo tanto, un cambio de hibridación. Estamos pasando de un carbono SP2 a un carbono SP3. El proceso, por lo tanto, no es un proceso espontáneo, sino que hay que aplicar calor. Es un proceso que requiere inserción de energía porque hay un cambio de hibridación. Hibridación. Ahora, ¿son las únicas reacciones que le ocurren a los carbonilos? No, hay otras reacciones, pero nos vamos a detener primero en las adiciones nucleofílicas. ¿Ya? Por lo tanto, número uno. Número uno. Adición de agua. Y cuando digo adición de agua, me refiero a la formación de un hidrato. Y vamos a decir lo siguiente. Bueno, ustedes tienen el registro grabado de esto. Cosa bastante particular para este semestre. Recuerden que ya a partir del próximo año esta situación va a cambiar. Bueno, cuando hablamos de formación de un hidrato, nos referimos a que el agua ingresa al carbono carbonírico en un equilibrio químico. Es un proceso de equilibrio. Eso es lo primero. Por otra parte, es un proceso que es más común en aldeídos que en cetonas. Las cetonas son mucho más estables. Puede haber adición de agua, pero el equilibrio está fuertemente desplazado a los reactantes. Veamos el caso típico de metanal. También conocido como formol o formaldehido. Un compuesto que se ocupa para fijar proteínas porque forma compuestos de adición con los nitrógenos de las proteínas fijando el tejido, el órgano, el animal. Ustedes mismos han visto aquí en Montemar que hay profesores que, por ejemplo, tienen, qué sé yo, peces o cualquier otro tipo de crustáceo en conservación en formol. El formol es esto, formaldehido en agua, no formaldehido puro. De hecho, el formaldehido puro es muy, muy tóxico, es cancerígeno incluso. Así que si el día de mañana en sus tesis o proyectos de investigación tienen que trabajar con metanal, mi sugerencia, tomen todas las medidas de precaución, trabajen en campana preferentemente para tragar lo que se volatilice, que la campana se lo lleve, trabajen con guantes. Y bueno, una mascarilla la verdad es que poco ayuda. Tendría que ser de estas máscaras para solventes con filtros de carbón activo, en caso de que hubiera mayor probabilidad de que el vapor saliera hacia afuera. Bueno, esto en agua reacciona de la siguiente forma. La molécula de agua se adiciona mediante equilibrio químico para formar un hidrato. Tenemos acá un hidrato. ¿Cómo es eso? Un hidrato es un compuesto carbono con dos OH. Y este proceso, sin embargo, está fuertemente desplazado. Es un proceso de equilibrio, ¿ok? Hacia los reactantes. No es un proceso, por lo tanto, de reacción química desplazada a productos con una constante infinita, sino que como podemos ver, yo aquí dejé la flecha, o sea, es un equilibrio químico. Químico general. Es un equilibrio químico y el mecanismo es como vamos a explicar a continuación. Y esto sea de paso. Cualquier adición de agua es igual a lo que acabamos de explicar. O sea, que es lo que hemos visto aquí de particular, que el oxígeno carbonílico, el oxígeno carbonílico, lo voy a marcar ahí en ese color, ha captado un protón del agua. Ustedes se fijan ahí, tenemos que el oxígeno ha captado un protón del agua. Por otra parte, el OH del agua, por así decirlo, está aquí al otro lado. Entonces, ahí con ese código de colores, para que todos lo puedan entender, podemos ver cómo es que se ha adicionado el agua completamente al centro carbonílico. Con esta información, ustedes ya podrían resolver algunos problemas. ¿Qué pasa si se les pide la prueba, una adición de una molécula un poco más rara, más complicada, se hace reaccionar con agua? ¿Qué podrían decir ustedes de eso de ahí? Bueno, la regla neumotécnica es muy sencilla. Copiamos el compuesto carbonílico tal cual, pero sin el doble enlace, se borra el enlace pink. Segundo, la molécula de agua se adiciona, transformada en un OH. Bueno, obviamente ahí había un protón, lo voy a dibujar igual para que nadie crea que ese protón desapareció, ese protón estaba ahí implícito. Y ahora el agua, con color rojo, la voy a dibujar adicionada al carbono carbonílico. O sea, ahí tenemos que dibujar el OH. ¿Y el otro protón del agua? El otro protón del agua queda en el oxígeno carbonílico y de esa manera hemos formado nuestro hidrato. ¿Qué pasa ahora en una acetona ciclada? ¿Qué hagamos una acetona ahora, no un aldeído? Bueno, en una acetona, el proceso es más difícil todavía. Recuerden, el equilibrio está desplazado hacia los reactantes. En el caso de una acetona, el equilibrio está mucho más desplazado hacia los reactantes, voy a dibujarlo así. La fecha de desplazamiento de equilibrio va hacia la acetona y si es que lo hacemos reaccionar con agua, bueno, aquí no se toma agua, vamos a tener regla neumotécnica, dibuje el compuesto carbonílico sin el doble enlace y a continuación inserte la molécula de agua. El color rojo lo estamos dibujando, el OH y el otro protón del agua acompaña al oxígeno que era del carbonílico. De esa manera partimos de carga cero, llegamos a un compuesto de carga cero. Partimos de un carbono SP2, llegamos a un carbono SP3. Pero inestable lo que está formándose ahí es muy, muy poco. Ok, habiendo entendido esto de ejemplo, ahora podemos tratar de enunciar cuál es el mecanismo de la reacción. Aquí viene la parte clave para entender qué es lo que está pasando, porque recuerden, el mecanismo les permite a ustedes llegar al producto, incluso aunque olviden la neumotécnica del producto, o sea, de cómo generarlo. Con el mecanismo uno puede deducir las cosas, y por eso es tan importante, y porque además el mecanismo nos permite demostrar el proceso. Siempre todo se debe demostrar. Partamos de nuestro formaldehido, que era el caso que estaba en un comienzo. Muy bien, y lo que ocurre es lo siguiente. Ahí está dibujado el plano, pero yo lo tengo que dibujar ahora para poder entender qué es lo que va a ocurrir. Lo tenemos que dibujar secante al plano de la pizarra. Ya, esto mismo que está acá lo voy a volver a redibujar. Y bueno, recuerden que esto es un carbono, el carbono carbonírico es SP2 trigonal plano. Por lo tanto, tenemos dos caras, una cara superior y una cara inferior. Y bueno, ¿Ya estamos claros qué ocurre ahora? La molécula de agua se tiene que acercar. La molécula de agua, por lo tanto, va a reaccionar. Bueno, recuerden, ese oxígeno ahí tiene dos pares electrónicos. Y es el oxígeno del agua que ahora puede acercarse o por la cara de arriba o por la cara de abajo. Tenemos doble posibilidad de ataque nucleofílico. Da lo mismo por cual cara ocurra el ataque en este caso, dado que el aldeído es de qué tipo simétrico. En este caso, es un aldeído que no es proquiral. En este caso, entonces, entre paréntesis, no es proquiral. Entonces, hagamos la ruta por arriba, ¿ok? El agua viene aquí y ataca, golpea por la cara superior al carbono carbonílico. Eso va a hacer que el oxígeno carbonílico baje y esto se comienza a doblar. O sea, los ángulos ahora van a bajar para formar el tetraedro. Vamos a tener, por lo tanto, fecha de equilibrio. Recuerden, todos estos procesos son procesos de equilibrio. Nuestro carbono quedaría de la siguiente forma. Carbono, el protón que teníamos acá hacia adelante, un protón ahí hacia atrás, el oxígeno y noten lo siguiente. Cuando el ataque nucleofílico ocurra, el enlace pi tiene que romperse heterolíticamente hacia el oxígeno. Nuestra molécula de agua, por otra parte, va a quedar unida arriba con carga positiva. Hemos formado así un intermediario tetraédrico con cargas internas, por lo tanto, es un intermediario de tipo switter-john. Intermediario switter-john. Switter-john significa carga neta cero, pero cargas internas. Carga neta cero, pero cargas internas. En este caso, positiva y negativa, carga neta cero. Switter-john, un yon interno. Bueno, ahora, en la etapa final, tiene que ocurrir la transferencia protónica desde el oxígeno que está arriba al oxígeno que está abajo. Y eso puede ser mediado por otra molécula de agua del medio. Y aquí siempre el error que cometen muchos estudiantes cuando llegan a situaciones como esta, dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo saco el protón de arriba para que llegue al oxígeno de abajo? Porque este oxígeno obviamente no se puede doblar en el espacio y quitarle ya el protón al oxígeno que está arriba. Eso no va a ocurrir. Este enlace no es una goma que se va a doblar para que esto migre para arriba. Ya, sino que se forma un intermedio tetraédrico. Pero recuerden, la reacción no es entre dos moléculas. Siempre hay millones de moléculas en el medio de reacción. Entonces, otra molécula de agua que tiene la parte final se acerca y ocurre lo siguiente. Vamos a tener que llega otra molécula de agua y esta molécula puede al mismo tiempo ceder un protón al oxígeno inferior y al mismo tiempo tomar un protón del oxígeno superior. O sea, en otras palabras, está actuando de intermediario de reacción sin gastarse porque está entregando un protón pero lo está recuperando inmediatamente por lo tanto esa agua queda inalterada con un canal un medio a través del cual ocurrió la transferencia protónica. ¿Consulta? Sí, adelante. ¿Y la transferencia protónica también puede ser hecha con un ácido muy fuerte como el ácido sulfúrico? Sí, estas reacciones pueden ser catalizadas en medio ácido. Efectivamente, acá no lo estamos viendo así porque como hay tanta agua en el medio, la misma agua que es un anfótero químicamente hablando puede entregar el protón y tomarlo del oxígeno superior. Pero cuando hay ácidos como catalizadores en el medio también puede ocurrir. Ya vamos a ver situaciones de adición de ácido que es la que sigue. Ya así que ahí vamos a ver qué ocurre cuando hay un ácido en el medio. Quedaría entonces arriba un OH y aquí abajo quedó el otro OH. Hemos formado así un tetraedro. Entonces pasamos ahora a un carbón SP3 tetraedro. Ahí el problema está resuelto y la otra agua no es necesario dibujarla porque vean que esta agua está captando el protón y entregándolo. o sea quedó igual. Ya es un agua que entra y sale inalterada de este proceso de transferencia protónica. Muy bien. Ahí tenemos entonces el mecanismo de reacción y desde el punto de vista gráfico tenemos que partimos de reactantes pasamos a través de un intermediario 1 y ese por transferencia protónica llega al producto final. Ese sería entonces la diagramación esquemática de la reacción. ¿Profe? Sí. ¿Este mecanismo de reacción necesariamente debe tener un intermediario? Claro, claro, porque no el OH final es imposible que se forme de manera instantánea. O sea, no puede el agua primero entregar un protón porque es una muy mala sustancia como ácido y que después un OH ataque no va a ocurrir ya, sino que ocurre de esta manera primero el ataque y después la transferencia protónica. Ahora, yo creo que parte de estas dudas se van a aclarar en el segundo tipo de adición que vamos a mostrar a continuación. Ya, entonces, perdón, a ver, a este no sé si le puse uno romano en reacción y la adición uno, adición de agua ¿ya? Entonces, dos ahora. Adición de alcoholes. Adición dos, adición de alcoholes. Bien, cuando hablamos de adición de alcohol nos referimos a lo siguiente. Un compuesto carbonílico cualquiera reaccionando con un alcohol cualquiera. Entonces, esto de acá sería un alcohol. Proceso de equilibrio nuevamente y vamos a tener que se va a formar OH o R. Esa es una posibilidad combinado ya la formación de ese compuesto llamado en términos genéricos hemicetal. ¿Ok? En términos genéricos porque va a depender si es que el compuesto de partidas aldeído o cetona se podría llamar hemiacetal si es que proviene de un aldeído y en estricto rigor hemicetal si es que proviene de una acetona. Pero para efectos prácticos ya tenemos que en una primera etapa se puede formar ese compuesto hemicetal y sin embargo si es que hay alcohol en exceso es posible que el proceso continúe y se adicione dos veces. Entonces ahora tenemos un cetal. Como pueden ver es un proceso bastante interesante porque podemos tener una adición o dos adiciones. Pero lo que se lo de emicetal acetal eso sería una reacción SN parece una reacción SN1 no no ocurre via SN1 estos son mecanismos de adición a carbonilo cuidado a ver no mezclar lo que hemos visto hasta el momento ya aquí no está ocurriendo un proceso idéntico a una SN1 sino que son reordenamientos de carbonilo se les llama reacciones de sustitución tetraédrica bien pero lo vamos a explicar a continuación así que hay un segundo para que lo procesen y anoten el mecanismo el cual vamos a ver ahora partamos de un aldeído relativamente sencillo tomemos por ejemplo etanol vamos a tomar el etanol y lo vamos a dibujar aquí abajo como CH3 CO H eso es etanol ok lo vamos a hacer reaccionar ya con añadir el coloquismo etanol es uno de los alcoholes más conocidos etanol haciéndolo reaccionar con etanol y la reacción la reacción la vamos a catalizar con algún tipo de ácido ya por ejemplo podríamos ocupar ácido parátolo sulfónico que es un ácido orgánico podríamos ocupar ácido sulfúrico que mencionaba el compañero del antes podríamos ocupar ácido clorhídrico o cualquier otro ácido fuerte ya por lo general se prefiere en los laboratorios por una cuestión práctica un ácido económico ácido clorhídrico entonces ese ácido clorhídrico lo voy a notar ahí mucho cuidado es un catalizador simplemente de la reacción ya porque yo sé que esto de repente causa confusión y en la prueba tratan de añadir ese cloro dentro de los productos y no es así el cloro no va a hacer nada el ácido es un catalizador va a favorecer el proceso pero no es la sustancia que se va a adicionar al carbono carbonílico propiamente fruto de esta adición vamos a tener que se puede formar como intermediario en una primera etapa se puede formar como intermediario CH3 COOH el protón y OCH2 CH3 se observa en lo siguiente estamos añadiendo el etanol completamente al carbonilo esto es muy parecido a lo que hacíamos con la adición de agua recién y el oxígeno ¿cuál oxígeno? el oxígeno del carbonilo lo voy a marcar ya de nuestro color para que todos lo puedan extender ahí está el oxígeno se ha transformado en OH y ahí ese y ese protón este protón H perfectamente puede ser el protón del alcohol por así decirlo aunque vamos a ver que en el mecanismo no es el alcohol el que protona sino que el ácido ¿ya? pero es para que se entienda que ahí están todos los átomos observen OH el oxígeno del carbonilo con el protón del alcohol es el OH verde y el O-etil está acá a la derecha así que hay equivalencia de masa no hay ningún átomo que ha desaparecido ni ningún átomo que ha aparecido sin haber un equilibrio de masa apropiado bien ¿qué es lo que pasa? que por lo general y bueno espero que después tomen nota de esto por lo general todas estas reacciones no terminan ahí sino que la utilidad o una de las grandes utilidades que tienen es adicionar dos veces el etanol o el alcohol X que estemos ocupando sea cual sea el proceso por lo tanto esta pequeña reacción que ven ahí ustedes si es que uno vuelve a adicionar más etanol o si es que uno de un comienzo agrega al tiro el doble de etanol o más un exceso con el ácido como catalizador la reacción no se detiene ahí sino que la reacción adiciona nuevamente otro etanol entonces observen bueno marquemoslo en azul teníamos ahí un OCH2CH3 se va a volver a adicionar como OCH2CH3 y ahí tenemos una doble adición pasamos así de un hemiacetal va a tener un acetal ahora ¿por qué le puse una A de más? porque esa A significa aldehido o sea significa que estos compuestos provienen de un A aldehido que están en un comienzo COH es un aldehido etanol es un aldehido por eso es que añadí una A entre medio si provinieran de una acetona esa A se puede omitir sería un hemicetal o cetal a secas en el otro producto ok entonces de acuerdo a esta simple regla mnemotécnica ustedes ya podrían intuir cómo va a ser la adición en cualquier compuesto carbonílico y cuál es la utilidad de este tipo de reacciones la primera gran trascendencia de estas reacciones es que este tipo de reacciones ok es la reacción clave de ciclación de carbohidratos repito es la reacción clave de ciclación de carbohidratos así que esta no la tienen que olvidar nunca lo segundo es que esta reacción permite entre comillas proteger carbonilos ¿cómo es eso de proteger carbonilos? pasamos de un electrófilo inicial a una molécula final no electrofílica ok lo podemos destacar acá en color rojo el etanal el carbono que está ahí es un electrófilo pero el producto ese carbono que está ahí es no electrófilo en otras palabras el primer carbono carbonílico si experimenta el ataque de cualquier nucleófilo eso si va a ocurrir pero en el último caso no ocurre el ataque de ningún nucleófilo sobre dicho carbono tetraerico ya no hay SN2 o cualquier otro tipo de reacción porque ese carbono ya perdió la electrofilia no es un carbono electrofílico entonces hay dos cuestiones importantes de esta reacción que nunca tienen que olvidar entonces hagamos algunos ejercicios ya antes de sumergirnos en el mecanismo porque es medio largo primero tenemos que entender la mnemotécnica de esto así que ejercicio vamos a añadir a lo siguiente ya uno dos eso que tenemos ahí es metanol siendo adicionado a un compuesto carbonírico que si lo numeramos sería uno dos tres cuatro por lo tanto sería una dos butanona es una cetona el dos es porque en la posición dos está la función ona significa cetona esa terminación es propia de cualquier cetona y el metanol es uno de los alcoholes más sencillos que existe solamente tiene un carbón por lo tanto vamos a añadir ácido como catalizador y hay otra cosa que no he dicho todos estos compuestos de adición de alcoholes se pueden hidrolizar en medio ácido o sea son inestables en medio ácido el medio ácido es por lo tanto un medio de equilibrio pero son estables en medio alcalino en medio básico uno los puede tener 100% estables y por lo tanto aislables ya pero esa es una cuestión y es técnica que vamos a ir viendo en la medida que avancemos así que ahora por el momento voy a hacer la flecha directa solamente para no enredarlo ya bien el ácido es el catalizador lo puedo olvidar como H+, porque puede ser de ácido clorhídrico o de ácido sulfúrico o del que ustedes quieran vamos a tener por lo tanto lo siguiente regla mnemotécnica copia el compuesto carbonílico sin el doble enlace y lo segundo en color verde vamos a adicionar ahora el alcohol adicione conecte el OCH3 y el protón del alcohol transfíralo al oxígeno carbonílico como ven la dinámica esto es bastante repetitivo es muy similar a lo que vimos para el caso de la adición de agua ¿qué pasaría? sin embargo ya si es que en este mismo problema y ahí ojo en la prueba yo colocar aquí 2CH3OH o sea estoy diciendo el doble también podría decir exceso ok uno lo puede abrir como XS que significa un exceso de alcohol o sea que la reacción se haga en etanol en metanol perdón como disolvente es lo mismo o sea hay tanto alcohol en el medio que la reacción no se detiene en la especie en la especie EMI entonces la primera especie que ha formado es el EMI CETAL porque proviene de una cetona EMI significa mitad una mitad distinta a la otra y ahora si añadimos el doble la mnemotécnica es la siguiente ¿qué pasaría? tiene que dibujar dos veces el alcohol sin el protón por lo tanto tendríamos o CH2CH3 o CH2CH3 este compuesto es un CETAL entonces como pueden ver simplemente hay que añadirlo dos veces y esta es la reacción más importante la mayoría de las veces esta es la reacción que uno busca la de adición doble al carbono carbonílico pasamos de un carbono electrofílico a un carbono no electrofílico a eso se le llama un carbono protegido o sea si yo en alguna reacción necesito que este carbono carbonílico no reaccione yo lo que puedo hacer es protegerlo hacerlo reaccionar con un alcohol en exceso se transforma en este compuesto protegido y este compuesto protegido no reacciona este compuesto ahora en medio ácido podría hidrolizarse para formar de nuevo para atrás el carbonílico o sea es una reacción de equilibrio en otras palabras ¿bien? muy bien número 3 benzaldehido un compuesto bastante aromático tiene olor a almendras y lo vamos a hacer reaccionar con un alcohol un poco más complejo ahora con terbutanol y esto es lo interesante uno puede hacer reaccionar con cualquier alcohol habiendo el medio apropiado la reacción va a ocurrir y ese medio es agregar algún catalizador ya por ejemplo ácido clorhídrico muy bien como estamos añadiendo un equivalente se va a añadir solamente una vez aquí no dice nada cuando no dice nada significa que hay un 1 entonces dibujamos el benceno y la regla neumotécnica decía dibuje el oxígeno sin el doble enlace ¿qué habría que añadir ahora? el terbutanol o sea oxígeno carbono CH3 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 eso significa esta cruz este signo más son tres grupos metil conectados a un carbono cuaternario y tenemos que el O del carbonilo se transforma en OH el protón es transferido y llegamos así ¿no es cierto? a nuestro producto de tipo hemiacetal ahora no olviden que ahí está el protón del aldeído ese protón no se ha perdido yo lo voy a dibujar aquí ya dibujémoslo ahí para atrás recuerden ese protón sigue ahí ese protón no se ha perdido ah y voy a voy a ser más específico ya me disculpan voy a ser más específico aún porque resulta de que en este caso en particular si ustedes se fijan dicho compuesto carbonílico es proquiral ok entonces si nosotros ampliamos acá este carbono es un carbono proquiral carbono proquiral ¿por qué? ¿por qué es proquiral? porque tiene tres sustituyentes distintos ¿cuáles son? el protón el oxígeno y el benceno tres sustituyentes distintos significa que el carbono es proquiral tres sustituciones distintas por lo tanto cuando eso ocurre siempre que se adiciona un alcohol se genera como producto la mezcla racémica ok en el compuesto hemiacetal entonces vamos al hemiacetal ahí está se genera como hemiacetal racemato R,S asterisco ahí ese carbono es la mezcla racémica del enantiómero R y del enantiómero S ¿por qué? porque el carbono carbonílico es atacado por la cara de arriba y por la cara de abajo y ustedes podrían decirme si es que la prueba hubiera un ejercicio así como este ¿por cuál cara se genera el enantiómero R y por cuál cara se genera el enantiómero S? ¿por qué? pero eso lo podemos resolver inmediatamente entonces para poder entender cuál cara es la que está generando el enantiómero R y cuál cara está generando el enantiómero S muy simple dibujemos el compuesto secante el plano de la pizarra siempre hay que hacerlo así para poder ¿no cierto? entender lo que va a ocurrir ¿ya? bueno acá pH significa fenil es una abreviatura universalmente aceptada para benzeno ok proviene del inglés fenil es un anillo benzeno pH entonces es benzeno ok lo estoy abreviando para no dibujar todo el ciclo aquí que nos va a enredar más la visualización nos interesa centrarnos en el carbono de configuración SP2 bien el terbutanol entonces puede atacar por arriba o por abajo ya más OH terbutanol aquí vamos a resolver los dos casos hagamos primero la cara por arriba el oxígeno puede atacar por la cara de arriba y tal como está dibujado ustedes tienen que respetar ahora el producto tridimensional que se va a formar así que nada de dibujarlo al lote ya si es que hay preguntas de este tipo en la prueba no da lo mismo como lo dibujen así que mucho cuidado el ataque acá por la cara de arriba implica que el fenil queda para adelante del tetraedro el protón está hacia atrás y el oxígeno carbonílico va a quedar para adelante bueno porque no dibujo el tiro como OH porque ya sabemos en base a la regla mnemotécnica que el oxígeno queda transformado en un alcohol y arriba queda conectado el terbutanol o sea queda como O O terbutil que lo abreviamos de esa manera bueno ese compuesto que se acaba de formar si es que ustedes aplican ahora las famosas reglas de tipo SIP las reglas de Kahn Ingolprelo tenemos que este oxígeno de arriba es de prioridad 1 este de prioridad 2 y este de aquí abajo como es un carbono de benzeno de prioridad 3 por lo tanto hemos formado el compuesto de configuración absoluta R ok entonces a esa cara a esta cara superior por así decirlo del compuesto proquiral se le llama la cara RE ¿por qué? porque es la cara que generó el enantiúmero R ya es una nomenclatura es la cara proquiral RE porque genera al ser atacada por arriba por el terbutanol en el enantiúmero R ¿qué pasa ahora entonces si hacemos el ataque por abajo? Hacemos el ataque por la cara de abajo el tetraedro queda invertido entonces tenemos que dibujarlo bien ya sin enredarse protón fenil OH el OH recuerden proveniente del oxígeno carbonilo y acá queda conectado el O terbutil bueno si le asignan ahora prioridades a este asunto tendríamos prioridad 1 prioridad 2 prioridad 3 claramente está al revés que en el otro caso es un enantiúmero S esa sería la cara C porque genera el enantiúmero S la cara de abajo entonces son los términos más técnicos para cara superior o cara inferior porque cara superior e inferior depende de cómo uno lo dibuje yo lo puedo dibujar volteado y la cara superior sería la otra entonces para evitar eso la cara que genera el enantiúmero R se llama cara R independiente que esté arriba o abajo cuando sea atacada genera el enantiúmero R y la cara así independiente como yo la dibujo cuando sea atacada es la que genera el enantiúmero S ahí podemos ver de que se está generando entonces la mezcla racémica de enantiúmero R y enantiúmero S muy bien ya este era creo no sé si el primero o el segundo o el tercero ya de adición de compuesto carbonil en su tercer ejercicio de adición hagamos un último ya para ver el mecanismo luego cuatro y vamos a dibujar algo particularmente interesante CH3 o sea un carbono giral ahí en esa posición ácido clorírico ya como catalizador bien este ejercicio cuatro un poco distinto a lo que habíamos hecho enanti que siempre hemos enfrentado dos moléculas ahora tenemos una única molécula que tiene dos grupos funcionales un nucleófilo y un electrófilo dentro de la misma estructura por lo tanto en medio ácido puede ocurrir ¿qué creen ustedes? la ciclación ¿no es cierto? porque tenemos dentro de la misma estructura ambos grupos funcionales necesarios para la reactividad que estamos explicando bien maximizemos un poco para entender un poco este asunto primero tenemos acá el oxígeno carbonírico que tiene ahí dos pares electrónicos acá tenemos un alcohol o sea acá arriba está el electrófilo delta más y aquí abajo está el nucleófilo delta menos dentro de la misma estructura claramente puede ocurrir entonces un proceso intramolecular de ciclación ataque nucleofílico de el alcohol el OH al carbono carbonírico o sea se va a ciclar este asunto de esa manera ¿ya? y ustedes dirán ¿cómo lo hago ahí? siguiendo el mismo protocolo que acabamos de hacer para los otros compuestos o sea el oxígeno carbonírico se va a transformar en OH y el oxígeno del alcohol pierde el protón y queda como OR donde R sería todo el resto de su propia cadena o sea eso permanece inalterado bien la regla mnemotécnica es la siguiente cuando tengan ejercicios de autociclación que los van a ver en la prueba mi consejo es que primero numeren el compuesto ¿ya? y a ver no nos enredemos partamos numerando del carbono carbonírico ¿ya? como consejo mnemotécnico no es la numeración en UPAC ¿ok? es una numeración simplemente para poder entender el mecanismo partimos numerando del compuesto carbonírico carbono 1 carbono 2 carbono 3 carbono 4 y el oxígeno que cicla va a ser la última numeración por lo tanto sería oxígeno 5 ¿qué significa eso? significa que se va a formar un ciclo de 5 ¿de 5 qué? de 5 átomos ¿ok? carbono carbonírico es el 1 y el oxígeno es el 5 se va a formar un ciclo de 5 átomos entonces según nuestra regla mnemotécnica tenemos que formar un ciclo de 5 lo dibujamos ahí lo más armónico que podemos segunda etapa segunda etapa de nuestra regla para poder encontrar el producto es numerar en el producto ¿numerar de qué manera? numerar a la inversa a partir del oxígeno ¿ya? entonces nuestro oxígeno era 5 ¿y ahí para dónde profesor? da lo mismo porque como estamos dibujando un anillo simétrico lo importante después es dibujar todo ordenado ¿ya? entonces yo voy a decir ahí 5 4 3 2 1 entonces hice una numeración invertida simplemente para poder entender ahora dónde ubicar el resto de las cosas bien tercero ya tenemos que ver si es que en el compuesto había algún carbono quiral con sustituyentes previamente definido y claro que lo hay el carbono 2 nótese el carbono 2 espiral entonces voy a ampliar ahí y previo a seguir con esto tengo que tener claro qué configuración tiene el carbono 2 ¿por qué? porque no lo puedo dejar como se me dé la gana en el producto final entonces si hacemos un pequeño análisis del carbono 2 vemos así abuelo de pájaro que es un carbono de configuración R ¿ya? por lo tanto voy a escribir ahí R como sabemos esos reglas SIP ya si alguien no lo ve aplique las reglas SIP de ahí en su casa y vamos a encontrar que ese es R muy bien entonces habiendo asignado eso ahora tenemos que colocar el resto de los sustituyentes ¿cuál es el resto? en el carbono 1 ¿en qué se transformaba el oxígeno carbonílico? en OH entonces en el carbono 1 el oxígeno carbonílico se transformaba en OH lo vamos a marcar color verde ese oxígeno es este ahora es el mismo el oxígeno carbonílico se transformaba en OH pero nótese que el carbono 1 tiene además un grupo metil conectado directamente a él por lo tanto no lo podemos olvidar ese carbono 1 tiene un metil ahí está lo respetamos tenemos que dibujarlo no puede desaparecer ¿ya? ¿qué más? en el carbono 2 en el carbono 2 hay otro metil entonces en el carbono 2 tenemos que dibujar acá un metil y ahí no es cierto pero yo a seguir viene la pregunta ¿y para dónde lo dibujamos profesor? ¿para arriba o para abajo? de acuerdo a lo que acabamos de explicar ese carbono tenía que tener configuración R ¿ok? entonces nos da lo mismo como uno lo deje orientado tal como estamos dibujando la molécula ahora para que se respete dicha configuración y ahí bueno lamentablemente tengo que apelar un poco a la imaginación tridimensional de ustedes pero creo que ya a lo largo de este curso hemos estado haciendo bastante y uno de los objetivos es que puedan pensar en tres dimensiones ese metil tendría que haber dibujado para abajo y a ver no es que yo lo esté invirtiendo no es que yo le esté cambiando la configuración no se la estoy cambiando ¿ya? la configuración es exactamente la misma lo que pasa es que acá como está R para que quede dibujado de esta manera necesariamente el metil tiene que ir para abajo porque es como que uno levanta esta estructura y deja el oxígeno arriba que es lo que estamos haciendo nosotros y como el carbonilo quedó a la derecha este metil queda orientado hacia abajo entonces ahí lamentablemente estoy apelando un poco a la visualización tridimensional de ustedes ya sería una complejidad de este problema el que ese metil quede correctamente dibujado ¿ya? y si ustedes se fijan ya pasa algo bien curioso que es el hecho de que ese metil que era de configuración inicial R ahora según lo que estamos viendo acá ha cambiado a ver se ve como si fuera S porque uno no es cierto o sea aparentemente porque sería prioridad 1 para arriba prioridad 2 de esta cadena acá ¿no es cierto? entonces sería un aparente giro S pero como el protón está para adelante sigue quedando R entonces le dibujamos ahí una R en color rojo para que no lo olvidemos muy bien y aquí ya llegamos al final porque en el carbono 3 y en el carbono 4 no hay nada entonces el carbono 3 y el carbono 4 quedan inalterados y ahí hemos llegado entonces a nuestro producto final y ahora mi pregunta para ustedes es ¿se parece eso un carbohidrato? claro que sí es parecido a un carbohidrato ¿no ven? entonces nos estamos ya acercando a este asunto y aquí ustedes pueden ver por qué los carbohidratos en muchos textos de bioquímica los dibujan abiertos o ciclados eso proviene de esto los carbohidratos tienen grupos carbonilos tienen grupos alcohol y por lo tanto pueden estar abiertos o bien se pueden autociclar ahora si ustedes me preguntan a mí ¿cuál es la forma más estable químicamente hablando de un carbohidrato? respuesta la forma ciclada la forma ciclada es la forma más estable de un carbohidrato los carbohidratos van a estar por lo general ciclados muy rara vez va a estar abierto y si está abierto en medio biológico celular se cicla rápidamente habiendo agua en el medio habiendo algún protón por ahí se puede ciclar ¿ya? la forma más estable de un carbohidrato es la ciclada bueno finalmente por otra parte cabe señalar que el carbono 1 que era proquiral ha generado un racemato entonces ese carbono 1 que está ahí es un carbono proquiral y ha generado acá la mezcla racémica R,S se generan los dos ¿ok? por lo tanto vamos a tener dado que aquí hay otro centro quiral R aquí abajo se va a generar la mezcla de ¿de qué sería? ¿denantiómeros o de diasterioisómeros? de diasterioisómeros porque no todos los centros han cambiado de configuración entonces ¿ok? se genera la mezcla de diasterómeros es lo mismo que diasterioisómeros mezcla de diasterómeros ahora ese carbono que está ahí arriba que es el carbono 1 el que está unido a dos oxígenos de manera ciclada esta vez se le llama a este carbono que tiene dos oxígenos conectados a él y que puede ser R o S recibe el nombre particular de carbono anomérico ¿ya? carbono anomérico y la mezcla de diasterioisómeros formada también puede recibir el nombre de mezcla de epímeros ¿qué es eso de mezcla de epímeros? es la mezcla de dos compuestos que solamente difieren en la configuración absoluta de un centro quiral en el carbono anomérico 1 entonces este era particularmente interesante y era más complicado que el resto y es lo que vamos a ver en carbohidratos ciclaciones de este tipo a cada rato y ahí hay que dibujarlo correctamente ¿ya? entonces estamos llegando al final de este primer bloque necesitamos ver el mecanismo entonces ahora anoten ahí como título mecanismo ¿mecanismo de qué? de lo que estamos viendo de la ciclación ¿ya? mecanismo perdón de la adición ya de la adición de alcohol bueno tomemos etanal como compuesto de partida ya para un mecanismo cualquiera voy a tomar cualquier molécula tomemos etanal podríamos tomar cualquiera el dedo genérico da lo mismo el primer paso es la protonación por el ácido catalizador siempre que hay un catalizador en el medio por lo general es el primero en actuar los catalizadores cuando están sea un ácido o lo que sea un metal etcétera va a ser siempre el primero en actuar lo que va a ocurrir acá es que el ácido protona el oxígeno carbonírico y por lo tanto no es cierto se libera cloruro como estamos hablando de un ácido inorgánico ácido clorhídrico no olvidar que también hay agua en la reacción entre paréntesis existe agua te dicen ¿y cómo sabe eso? bueno si uno está agregando ácido clorhídrico el ácido clorhídrico así solo no puede ser porque es un gas ¿ok? el ácido clorhídrico puro sería un gas el ácido clorhídrico el que uno ocupa en laboratorio etcétera el que hasta venden en la ferretería ya para por ejemplo cuando se pintan los muros de las casas muchas veces se le agrega primero ácido clorhídrico a los muros para matar los hongos los gérmenes que la pintura después no tenga problemas de desprendimiento bueno ese ácido clorhídrico diluido pero en agua entonces se va a protonar se va a generar una especie intermediaria que tiene resonancia con carga positiva sobre el oxígeno para el electrónico puede migrar eso está en resonancia se genera un electrófilo fuerte de tipo carbocatión resonante ¿y qué creen ustedes que ocurre ahora? si hay un electrófilo fuerte va a ser atacado por el nucleófilo particular con el que lo estamos haciendo reaccionar ¿cuál es el nucleófilo que lo vamos a hacer reaccionar? un alcohol cualquiera ¿cuál alcohol? por ejemplo metanol podríamos ocupar metanol para hacer esta reacción ¿ya? entonces segunda etapa el ataque ahora de metanol entonces el metanol actúa como nucleófilo y el ataque puede ser por la cara de arriba o por la cara de abajo da lo mismo ¿en cuál de las dos formas resonantes vamos a dibujar el ataque? da lo mismo porque las dos formas de resonante son equivalentes ¿no es cierto? bueno uno por una cuestión ya purista desde el punto de vista de la estabilidad de la forma resonante lo hace siempre en la primera forma ya entonces el oxígeno puede atacar por la cara de arriba o por la cara de abajo al carbono carboníquico yo lo voy a dibujar una única vez ustedes ya entienden de que ese carbono es proquiral en este caso porque tiene tres sustituyentes distintos un protón un oxígeno un metil así que se va a generar una mezcla racémica el ataque puede ocurrir por la cara por la cara si se generan dos enantiómeros bien fruto de eso vamos a tener el siguiente intermediario sigo aquí abajo que vaya quedando ordenado vamos a tener CH3 carbono hidrógeno OH o HCH3 carga positiva para electrones ahí tenemos entonces el intermediario que se parece ya mucho al hemiacetal final como último paso en la reacción dado que hay agua en el medio porque tenemos ácido clorhídrico como catalizador el agua ayuda porque el agua es un anfótero por lo tanto el agua puede regenerar el protón catalizador o sea este protón que estamos viendo acá es el verdadero catalizador y lo vamos a marcar ese protón entonces primero se está consumiendo en la reacción y voy a escribirlo ahí se consume en una primera etapa y luego se regenera ¿cuándo? ahora en la etapa final tiene que volver ese protón y la molécula de agua nos ayuda en eso alguien puede decir profesor ¿y el cloruro que se formó no ayuda? no porque como el ácido está como catalizador hay muy poco cloruro el cloruro además es una mala base la que tiene mayor probabilidad de captar el protón en la molécula de agua que está en mucha mayor cantidad respecto del anión cloruro y el agua puede venir y tomar el protón directamente mediante equilibrio químico se rompe terolíticamente este enlace sigma se regenera la carga y tenemos así CH3 carbono OH o CH3 o sea tenemos el hemiacetal tenemos el hemiacetal y el agua ha captado el protón por lo tanto ahí tenemos H3O más Cl menos que es el que se formó aquí arriba adelante que lo omitimos pero simplemente para ilustrar que ahí está el protón se regeneró el catalizador y mecanismo terminado todo esto es un proceso de equilibrio significa que si ustedes piensan al revés un hemiacetal en medio ácido se puede devolver a la forma inicial son reacciones reversibles y por eso que son útiles en química orgánica porque uno puede proteger un compuesto carbonílico y uno después se puede devolver ya cuando uno elimina el ácido queda el hemiacetal pero uno se puede devolver con ácido para regenerar el compuesto carbonílico inicial entonces hasta ahí sería el mecanismo de formación del hemiacetal lo que nos queda sería bueno y qué pasa cuando se forma el acetal el mecanismo continúa bien y para ello vamos a hacer lo siguiente voy a copiar ustedes también copian ahí en sus casas y que me están siguiendo con lápiz y papel podemos copiar este mismo hemiacetal de nuevo abajo porque a partir de él la reacción puede continuar cuando hay alcohol en exceso entonces escribamos ahí el proceso continúa cuando hay alcohol en exceso cuando hay alcohol en exceso el proceso continúa entonces copiamos esto que está acá arriba y continuamos la adición muy bien ¿cómo continúa la reacción? ya el ácido que está en el medio bueno en este caso podemos abreviarlo como hidronio o como H+, como ustedes quieran ya decir el punto es que hay ácido en el medio el ácido que hay en el medio puede seguir protonando a la especie hemiacetal entonces aquí tenemos el hemiacetal que va a captar un protón del medio ácido y el oxígeno que capta el protón o que tiene una gran probabilidad de captarlo es el OH el OH puede captar un protón alguien dirá profesor y por qué no el OR o metil sí también pero ese equilibrio no nos va a llevar a ninguna parte no nos lleva al producto también es una reacción de protonación en competencia la reacción en competencia que sí va a generar el producto es cuando se protona el OH entonces el OH se protona captando un protón se va a formar agua neutra ok o sea se capta un protón del medio así de simple si alguien hubiese escrito aquí H más y capta el protón sí también está bien pero recuerden que como hay agua los protones están siempre siendo transportados por el agua muy bien entonces vamos a tener carbono OH2 más CH3 protón OCH3 ya habiendo protonado ahora tenemos un intermediario cationico y la parte clave que ocurre ahora es una eliminación de agua con formación de carbonilum ya y esto es un poco extraño por cuanto no se parece en nada a lo que estábamos viendo de reacciones de sustitución y eliminación ya les dije la química carbonílica es un poco distinta pero siempre se repite que hay un nucleófilo y hay un electrófilo y lo que va a ocurrir es que el par electrónico del oxígeno del OCH3 regenera el carbono carbonílico eliminándose agua ¿por qué eliminándose agua? porque eso se los dije ya en el pasado el agua es uno de los mejores grupos abandonantes entonces esa agua que está ahí es un excelente abandonante continúa aquí abajo fruto de ese proceso vamos a tener carbono doble enlace oxígeno CH3 CH3H carga positiva por cierto en dicho oxígeno y la molécula de agua que fue liberada al medio que no la voy a dibujar para que no nos enredemos más se libera una molécula de agua vean como hemos regenerado una especie de carbonilo metilado que tiene carga positiva en el oxígeno o sea este compuesto es un electrófilo fuerte de nuevo porque está en resonancia y esta resonancia nos muestra que dicho carbono es un carbono con una fuerte carga positiva entonces tenemos de nuevo nuestro electrófilo fuerte ¿qué creen ustedes que pasa a continuación? por lógica estamos diciendo que vamos a agregar el doble de metanol por lo tanto otra molécula de metanol tiene que intervenir en el proceso entonces más OH CH3 llega otra molécula de metanol a atacar nucleofílicamente al carbono carbonílico entonces aquí está el segundo ataque clave que va a generar la especie de tipo acetal por lo tanto eso que tenemos ahí es un acetal protonado ¿quién puede venir y tomar el protón catalítico que gastamos al comienzo la molécula de agua? entonces una etapa final una molécula de agua puede tomar el protón de la especie para generar el acetal neutro y ahí culminamos el mecanismo completo ¿ya? muy interesante por cierto el hecho que podamos añadir dos veces gracias a la presencia de ácido en el medio estas reacciones están fuertemente favorecidas cuando hay alcohol en exceso siempre que hay alcohol en exceso por lo menos el doble de cantidad se adiciona dos veces el alcohol generando un acetal ¿cuál es el alcohol? muy bien entonces como problema de aplicación hagamos el siguiente ejercicio muy bien ahí también hay otro ejercicio tipo de prueba que los obliga a pensar a ustedes de manera retrospectiva la pregunta es a partir de qué sustancias puede ser obtenido ese producto de tipo acetal aquí tenemos un acetal cíclico la pregunta es a partir de qué sustancias puede ser generado o sea esa flecha que tenemos ahí a la derecha corresponde a una flecha de retrosíntesis esta es otra de las habilidades que también cuesta desarrollar ya pensar en 3D es una la otra es pensar de manera retrospectiva o sea pensar hacia atrás por así decirlo también es un ejercicio que muchas veces cuesta es particularmente difícil para los estudiantes comenzar a imaginar de manera inversa a partir de qué se pudo haber formado algo pero favorece el pensamiento analítico así que creo yo que es bastante importante ya es un ejercicio mental este asunto así que hay muchas cosas que si bien es cierto puede que el día de mañana es usted si no estén dibujando un acetal pero todo esto de alguna manera es una ejercitación mental para que sí tengan una amplia capacidad analítica de poder razonar de poder pensar hacia atrás de poder ver las cosas más allá del plano bueno este compuesto como ya está ciclado para poder ver a partir de qué fue originado lo primero es identificar el carbono clave el carbono clave es el carbono unido a los oxígenos ese carbono carbono cetálico necesariamente tiene que provenir de un carbonilo entonces la regla mnemotécnica le estoy enseñando dando aquí una pequeña regla para que lo puedan generar necesariamente un carbono cetálico tiene que haber provenido de un carbonilo por lo tanto dibujamos la especie sin perdón dibujamos no cierto sin la ciclación nos quedaría así carbono lo voy a dibujar así pensé ya ahí está primera etapa ahí está nuestro carbono que tiene que provenir dijimos de un carbonilo necesariamente entonces eso sí o sí proviene de un carbonilo por lo tanto ahí tenemos uno de los reactantes que dio origen a ese cetal cíclico la mitad del problema ahí está resuelto segunda parte los oxígenos adicionados necesariamente provienen de un alcohol los oxígenos adicionados necesariamente provienen de un alcohol como acá tengo dos oxígenos adicionados son dos alcoholes entonces lo voy a marcar y tenemos dos oxígenos que hemos adicionado necesariamente esos dos oxígenos tienen que provenir de un alcohol lo voy a dejar marcado en color naranjo estos códigos de colores creo que ayudan y apoyan la parte pedagógica entonces lo voy a dibujar más o menos en el mismo orden que está ahí sería oxígeno CH2 CH2 oxígeno provienen de un alcohol o sea cada uno de ellos tiene que haber sido un alcohol inicialmente por lo tanto la mezcla de esas dos sustancias generó el cetal psíquico que ahí estamos mostrando ok entonces ahí llegamos al fin del problema porque hemos logrado encontrar los reactantes que generan un determinado producto así que también en la prueba van a enfrentar situaciones de este tipo donde van a tener que pensar retrospectivamente cómo se pueden comprobar para que puedan ver si están bien o no hagan la reacción ahora la mejor forma de revisarse es que ustedes mismos ahora digan bueno si mezclo esto con esto qué es lo que va y ahí ustedes pueden trazar el mecanismo de la adición de un alcohol después la adición del otro alcohol y se el el Gracias.